Tiene que ser casi de la luz y ya está, cansado de soñar Pero traspas la gente está sudada, somos un mundo en su ciudad Piensa que la larga solo es un troco de metal Algo que con cancha puede detener, sus ansias siempre volar Libre, como el sol sol cuando el mar es desplioso Libre, como el buen mar Libre, como el mar que es que es como la sucio y su Y por aquí no volar Libre, como el viento que recoge mi lento Contra mi libre pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad Y si se ve que se alza el fin de la libertad Con solo por beber se marchó, cantando la canción Marchaba, echaba feliz, feliz, que no escuchó, la voz del diablo Y te entregó en los suelos de que quedó, sonríe riendo y sin hablar Sobre sus flores que así, brotaban sin cesar Libre, como el sol sol cuando el mar es desplioso Libre, como el mar Libre, como el agua que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre, como el viento que recoge mi lento Libre, como el viento que recoge mi lento Soy mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin de la libertad Algo que nunca puede detener como el sol cuando amanece, yo soy libre, libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el ave que escapó de su prisión, y puede romper mi santo y mi piso, camino sin cesar, de prisa de la libertad, y sabré lo que es al fin, camino sin cesar, tendrás de la verdad, y sabré lo que es al fin la libertad. Con su amor por banderas se marchó, cantando una canción, marchaba tan feliz, que no escuchó, la voz que le llamó, y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar, sobre su pecho flores carmesí, brotaban sin cesar. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre, como el mar, libre, como el ave que escapó de su prisión, y puede al fin volar, libre, como el viento que recoge... ... ... ...